Tras un año de gestión con desafíos de nuevos modelos de negocio y cambios, tanto demográficos como sociales, la presidenta de la delegación Coparmex Villa de Reyes, Janet Arias Martínez, rindió un informe de actividades. Al cierre de su encargo destacó la vinculación con empresas de diferentes municipios, como Tierra Nueva, Santa María del Río, Zaragoza y la comunidad Los Gómez. Cuando yo llegué a este sindicato, en efecto me enfrenté con muchas cosas, empezando por una pandemia donde toda la gente estaba asustada, pero también necesitábamos dinero en el bolsillo. Y seguiré trabajando por este municipio, seguiremos haciendo mucho trabajo. Entre las metas que se han establecido sobresale que en 2022 algunos integrantes del sector productivo puedan exportar su mercancía a diferentes sitios, como Canadá. A la par, hizo énfasis en rubros que se han consolidado en el territorio. Villa de Reyes tiene un clúster automotriz, vienen más empresas. Tenemos que seguir preparando y desarrollando a nuestros empresarios pequeños del municipio para que estén dentro de estas empresas como proveedores. Asimismo, Arias Martínez indicó que el apoyo a las mujeres debe prevalecer a fin que alcancen posiciones de liderazgo. Las mujeres, en efecto, tenemos más retos, más retos que los hombres cuando llegamos a unas representaciones como esta. Con Imagenicio Herrera, Pauli Andríguez, Noticieros Canal 7.